Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Elizabeth o Elizabeth. Elizabeth está bien. Elizabeth. Muchísimas gracias por acercarte esta tarde tan extraña, tan de excepción. Es una casualidad muy iluminosa y muy iluminante que Elizabeth Duval, esta tarde de viernes 13, además 13 de marzo... Que era la fecha original de los modos, ¿no? Exactamente. Que estamos como en un no tiempo, en un no espacio, en un no lugar. Pero esto es la librería Alberti y esta vamos a retransmitir en streaming para todos los lectores. Que nos siguen por las redes, pues esta presentación que habría tenido lugar esta misma tarde, a esta misma hora, pero que por las circunstancias imperantes, excepcionales, completamente excepcionales, pues vamos a realizar solamente para los que estáis lejos. Elisabeth se sirve un poco del gel de alcohol. Dando ejemplo. Dando ejemplo. Mantenemos una distancia de seguridad y, bueno, vamos a hablar un poquito sobre estos dos libros que acaban de aparecer. Dos libros excepcionales. Es curioso que los dos hayan salido prácticamente a la vez, ¿no? Elisabeth es una mujer joven, pero con una carrera ya muy afianzada dentro de la creatividad, la escritura, la filosofía, el teatro. Y aquí tenemos Excepción, que es como se llama su primer libro de poemas. Y Reina, que acaba de publicarse en Caballo de Troya, en la feliz colección rosa de Caballo de Troya. Así que, bueno, pues yo le paso el micrófono a Elisabeth para que nos cuente un poco. Excepción, si abrimos la contraportada, la verdad es que es todo un cúmulo de azares o de casualidades. Esa mañana, cuando pensaba un poco cómo sería, no nos conocíamos, cómo sería que te sentaras aquí, que vinieras a la librería. Y a Alberti incluso dudaba, a lo mejor, de que fueras a venir, porque está tan rara la calle. Sabemos tan poco de lo que va a ser de nosotros, incluso mañana, ¿no? Y he leído la solapa de este libro y ya me he quedado de piedra. Nadie tendría que haber encendido el primer fuego. Pero ya es muy tarde y yo me pregunto, si imagino con piedad, aquella primera persona en los tiempos primeros, ¿qué sería de nosotros hoy, en el momento? Hoy no es aún todavía, en que el fuego se extinguiera. Claro, así queda como una cosa casi posapocalíptica, de que de repente tienes otra lectura posible del libro describiendo, ¿no? El estado de excepción, el estado de alerta, el estado de emergencia en el que estamos nosotros ahora metidos, ¿no? Eso es muy fácilmente, desde una perspectiva como, a lo mejor, más interesada o más interesada por el marketing, o puramente por las ventas, sería como muy aprovechable, ¿no? De repente, pues, ah, convoca el gobierno un estado de alarma o un estado de emergencia, pues aprovechamos para vender este libro que habla sobre una situación realmente excepcional. Pero una de las cosas que hice excepción en otros de los poemas, en otras de las partes, es especialmente esto de que, para la voz poética que habla, ¿no? El estado excepcional debería ser todos los días, ¿no? Cómo realmente nos encontramos en ese estado de excepción constantemente. Y yo creo que dan también buena cuenta de ello los despidos que estamos viendo muy recientemente de gente en sector servicios, en hoteles, en gastronomía, que una vez la economía capitalista puede deshacerse de toda esa gente, parece como que quedan tirados, como quedan en la nada y se puede fácilmente prescindir. Yo creo que también tiene su necesidad hacer presentaciones así, o incluso, aunque sea por forma telemática, aunque sea por web streaming, para reivindicar que se compren estos libros y que se vendan, aunque sea mandándolos en línea, aunque sea por envíos, en librerías independientes y que no sean las tres grandes empresas o corporaciones que se van a beneficiar, como siempre, de esta crisis, haciéndose los ricos más ricos y los pobres más pobres, quienes saquen provecho, ¿no? Que son fundamentalmente Mercadona, Netflix y Amazon, ¿no? Pues en vez de Amazon, poder hacer una presentación aquí en la Alberti y poder reivindicar el servicio también de envío y de venta de libros en línea. Por lo cual, yo estoy muy contenta de estar aquí en este día de hoy. Este es tu primer libro de poemas. Esto es un poema largo, o dos poemas largos, como he podido ver, ¿no? Siempre hay una imagen que es la que guía al creador. ¿Cuál es esa imagen preeminente en ese texto que acompaña al que vaya a leer excepción? Yo creo que una de las imágenes que más me marca para el poema largo en cinco partes que hace el núcleo del texto de excepción es precisamente la de las revueltas en Cataluña, ¿no? Y sobre todo, una imagen que parece excepcional, ¿no?, particularmente, que es la partida de ajedrez que capta un fotógrafo catalán en esa plaza de Urquinaume, como en medio de todo ese fuego, en medio de las barricadas, unas cuantas personas que con absoluta normalidad, en esa excepcionalidad, juegan al ajedrez. Y yo creo que esa imagen y los cientos de stories de Instagram y los cientos de vídeos que se mandan por Twitter marcan mucho lo que es el texto de excepción. Mientras que los tres anexos que se instruyen al final lo que ofrecen son casi una guía de lectura o relectura del sentido o de los sentidos posibles del poema, tanto como texto independiente, como obra independiente, como por su posicionamiento político, ¿no?, sobre cuál es el valor político de la literatura, que yo creo que es lo que marcan esos tres textos finales, que a lo mejor incluso son mucho más conceptuales que gráficos en comparación con el resto del poema. Me da la sensación de que Excepción es un libro que está muy influido por Elliot, ¿no? Ahí al final, en ese apéndice al que haces referencia, en que hay ecos, resonancias de la tierra del día, es la tierra yerma, lo que queda después de ese periodo de excepción, ¿no? Pero a la vez es la tierra del nacimiento, es la primavera, es el aparecer de nuevo, ¿no? ¿Tú crees que este momento excepcional será el comienzo de algo? Claro, en ese sentido me parece que puede ser utilizado o que puede ser aprovechado para iniciar o comenzar o hacer nacer, ¿no?, juegos nuevos o cosas positivas. Así que me parece que los intentos de que se utilice para eso son loables. La referencia de T. Seriot está a lo largo de todo el núcleo y de la parte de los anexos de Excepción. De hecho, igual que la tierra de Valdía, Excepción se compone en su núcleo de cinco partes, la cuarta parte tiene una estructura, incluso a nivel gráfico, muy similar al cuarto poema de la tierra de Valdía. Y antes de maquetación, el total de versos, sume exactamente el mismo total de versos que la tierra de Valdía, el total de líneas. Con lo cual es una referencia que está muy presente, incluso casi de maneras hoy, aquí presentándolo, que yo no tenía previstas en ese momento, ¿no? Como que de repente empezamos los años 20 y nos afrontamos a unas crisis, a unos colapsos sistémicos, a situaciones de desolación que se podían a lo mejor prevenir, pero que en ese momento no existían todavía, no estaban todavía presentes. Yo creo que esa sensación del no futuro, de ese necrotiempo del que habla Marina Garcés en No es lo que es en Radical, está muy presente a lo largo de Excepción, pero que hay que conservar esa posibilidad, por mucho que lo vamos a cuestionar teóricamente, ya que ya han iniciado el primer juego y no hay marcha atrás, intentar cambiar los sentidos de esos juegos en torno a la frase de Calvino, encontrar aquello que en el infierno es infierno y darle espacio. Me encanta, me encanta. Esto último de Calvino me encanta. ¿Y Reina? ¿Por qué los dos a la vez? ¿Y cuál es la relación familiar entre Reina y Excepción? Bueno, los dos están escritos fundamentalmente en... Bueno, Reina empieza a escribirse antes, Reina empieza a escribirse a finales de 2018 y acaba a mediados de 2019. Y Excepción está escrito a finales de 2019. La historia del Génesis de Excepción la ha contado alguna que otra vez Ángelo Néstor, pero realmente es un texto que se escribe, cuando surgen todas las revueltas de Cataluña después de la sentencia de Prusés y que yo mando en ese momento al Festival de Poesía y Reconciliables. Yo lo mando, llega a la final, está entre las ediciones finales del público, del público, del jurado, pero no es el que gana y Ángelo en ese jurado no tiene ni voz ni voto, simplemente es el organizador del festival, claramente en el premio. Pero Ángelo se enamora completamente del texto, hace una cosa que no se debe hacer, que es abrir la plica para ver quién lo ha escrito, me contacta y a partir de ahí decidimos para abrir Letra Versal, que es el proyecto que él me comenta, que me parece muy necesario de renovación de la poética en España, que junto con Alberto Conejero, a excepción, sea el texto que abre esa nueva colección. Y por motivos completamente azarosos, acaban los dos, sus cientos se han seguido y los dos que son textos tan distintos, puede haber cosas en común, pero son textos completamente diferentes, porque en excepción, una de las primeras cosas que pasa es que no hay ninguna parte de la voz que sea autobiográfica, a excepción narra unos hechos que yo no vivo en absoluto. O sea, mientras todo esto de las revueltas en Cataluña sucede, yo donde estoy es en París. Yo lo estoy contemplando por Twitter y por Instagram, por las stories y por los vídeos que manda la gente. Lo cual me parece también muy interesante a la hora de examinar cuál es la diferencia a la hora de exponer unos hechos que realmente se viven, como son los de Reina, como pueden ser las revueltas, los chicos amarillos, y de exponer unos hechos de los cuales solo tienes la imagen visual, la retransmisión. Hay momentos de excepción que también se referencia a eso de la revolución no será televisada, claro, pero a lo mejor sí que es insagrameable. Reina es un libro, como ha dicho Elizabeth, que es una voz autobiográfica, pero que no lo es. Es alguien que está mirando la realidad a través de una pantalla y a la vez que mira esa realidad a través de la pantalla, a su alrededor están pasando cosas que también ve. Sabes que ahora hay un montón de libros que han fijado ese término autoficción o memorialístico autobiográfico. Entonces, este juego de la autoficción que no es ficción pero que a la vez es biografía, tú eres muy joven. Se supone que alguien que escribe autoficción es porque ya está remontándose a tiempos de los padres, de los abuelos. Tú estás hablando justamente de la realidad, de lo contemporáneo, de lo actual, de lo que está pasando en el momento. Eso es la presencia, la presencia siempre. Claro, también se hacía una cosa con Reina y es que yo quería en parte hacer un libro de autoficción desde mi posición particular porque me parece que esta situación de enunciación tan rara, tan excepcional de que una persona que al momento de escriturar el libro tiene 18 años recién cumplido, o sea, cuando yo empiezo escribir Reina hace tres meses que he cumplido los 18, he escrito autoficción precisamente para criticarla. O sea, hay muchos, en Reina es un libro profundamente irónico y hay muchos momentos de Reina, por ejemplo, hay un momento en el que una página directamente se dedica a hacer una parodia de lo que hace Vilamatas en París no se acaba nunca que es uno de los referentes estructurales y que vertebras de otra del libro con sus reflexiones sobre París, con el momento en el que Vilamata se empieza a encadenar una serie de capítulos sobre cómo él iba mucho al cine hay un momento directamente a Reina que se dice todavía no puedo decir que fuera mucho al cine todavía por varios motivos, ¿no? porque yo no puedo reivindicarme con esa consideración o ese bagaje de presencia de literatura que se da por muchos motivos pero en uno de ellos una división de género, ¿no? Una gran cantidad de autoficciones que han triunfado y esto lo hablaba con Eudales Pluga en lo reciente son autoficciones de hombres hablamos de Ordesa hablamos de novelas de Sergio del Molino y son autoficciones construidas por hombres a las que se les da un lugar a las que se les da un sitio en el cambio de literatura y yo quería criticar lo que para mí es una posición a veces de insinceridad en el hecho ficcional de construir una ficción a través de la propia vida y reivindicarlo como una literatura del yo como una literatura sincera quería poner en cuestión al lector en por qué quiere leer eso y eso se revela mucho en las últimas páginas de Reina cuál es el interés en ese texto y Reina es un texto profundamente autocrítico y profundamente crítico incluso que deconstruye o busca deconstruir esa noción de la autoficción yo creo que después de la segunda parte sobre todo de Reina es muy complicado considerarlo una autoficción al uso porque está todo el rato buscando precisamente ir a la contra o acabar con esa noción de autoficción podrías casi subtitularlo contra la autoficción y de hecho en uno de los epígrafes con los que abre el libro dice precisamente ese texto que es el de Rida cuando él escribe también un texto medio autobiográfico que este texto no será una autobiografía ni siquiera un tímido esgozo de Bittum como intelectual sino de aquello que ha hecho obstáculo y para mí el obstáculo es una consideración teórica es una diferencia teórica con lo que constituye esa autoficción si hablábamos antes de Elliot y de la Tierra del Día en excepción ahora nombras a Vilamatas que otros escritores o que otras obras de la literatura universal o contemporánea nacional o no han sido y son un poco tus iconos o anti-iconos como en el caso de Vilamatas hay muchas de estas referencias que se recruzan hay mucha inspiración aunque tampoco forme parte de este canon establecido pero sí que hay una cierta inspiración conceptual en cosas por ejemplo como las memorias que escribe Andy Atzemsky sobre sus primeros años con Goddard cuando empieza ella y sus años universitarios se fijaba mucho o el primer tomo de las memorias de Simone de Bourgoire con sus Memoires de Jean-Fierre todo esto me influye mucho pero creo que no tanto en la forma como sí conceptualmente luego hay muchas referencias más o menos diseminadas a lo largo del texto hay más conceptuales y menos y una gran figura contra la que se revuelve un momento posterior al texto es la de Pueblo Preciado con toda la crítica que se le hace a su posición de enunciación particular y su contexto particular como haciendo una comparación en parte porque siempre como ha tenido este estatus de figura de la intelectualidad o de la cultura intocable porque era como de los pocos intelectuales de estos temas que se ha exportado desde España y ha alcanzado una relevancia en otros países me parecía que no había todavía nadie que hubiera un nivel más o menos de poder transmitirlo a mucha gente lanzado un mensaje que criticara ciertas cosas que parecían criticables o hipócritas del discurso de Preciado y que había que hacerlo así que yo también consideraría que ese es otro de los ejemplos contra o contra constitutivos ¿te ha dicho algo? por el libro todavía no lo que sí es que o sea Paul y yo intercambiamos como hace un par de meses 50 emails 50 emails porque él se enfadó mucho porque yo le había llamado señor en una entrevista con 20 minutos yo con él me disculpé porque mi intención era un poco distinto un matiz creo que es toda la importancia del matiz decir que era un señor no un señor y al tener un señor sí que me pareció incorrecto pero al final acabamos en buenos términos y yo creo que cuando lea Reina sabrá que es desde todo el afecto que le pueda tener después de 50 emails y le mande de hecho el pasaje en el que hablo de él ¿cuándo empezaste a escribir? Elizabeth ¿en general? sí, en general pues yo creo como en la adolescencia más temprana en los textos recuerdos de escribir de los más tempranos que tengo el texto típico que en el colegio te pillaban el libro de escritura o no sé el primer poema probablemente que escribí era una cosa como nos lo pidieron en el cole hacerlo y era una oda a la primavera yo lo acompañaba con un dibujo de un arbolito como una cosa súper tierna pero ya en ya en la adolescencia ya escribía mucho tenía varios cuadernos de poesía en lo que en lo que escribía y como luego a los 16 empecé un proyecto de novela que llegó a las 60.000 palabras lo que nunca finiquité del todo porque es una cosa ultraambiciosa pero como a esa edad como la introducción de la adolescencia más o menos es cuando empiezo a escribir y cuando empiezo también a leer en multitud que me parece casi más importante ¿Cómo te gustaría verte dentro de 20 años? Pues a mí me parece eso lo alaban algunos amigos que a mí no me gustaría encontrar el pico o la mejor realización del talento que tenga o pueda tener a los 19 me gustaría hacer una cosa de evolución no me imagino hablando de los mismos temas o escribiendo las mismas cosas o tratando las mismas cuestiones dentro de 20 dentro de 10 años dentro de 30 o sea en tanto y cuanto la literatura siga siendo para mí como una necesidad de escribir como algo profundamente inevitable de querer comunicar con el otro yo quiero seguir escribiendo y en ese sentido me gustaría superar lo que ya está escrito y lo que todavía esté por escribir bueno pues aquí está la obra de Elizabeth Duval quien tiene la palabra siempre al final es el lector es el lector el que juzgará yo aprovecho desde aquí a decir que la librería Alberti tiene una página web que es librerialberti.com y todos los libros de Elizabeth Duval se pueden adquirir a través de la página web y bueno pues es la oportunidad también de comprar a través de una librería independiente muchísimas gracias Elizabeth querías añadir alguna cosa voy a no más que una cosa de pregunta mejor como leer fragmentitos de ambos libros sí sí de excepción un favorito mío particular siempre es el anexo 1 pero por cambiar y por hacer un poco orden inverso esta vez voy a leer el anexo 3 que es el lenguaje militarizado nos preguntamos si el sonido militar de la palabra cual vota asfixiante será suficiente nos habíamos acostumbrado a la mala costumbre de fingir fingir las formas fingir las maneras pretender ser aquello que ni se podía ser ni se era en definitiva convertir la vida propia en ficción tratando de siempre las más conseguidas de estas vidas de literatura todo esto cambió cuando descubrimos el lenguaje militarizado es posible cuando no se trata de la lengua materna poseer conocer y sentir en este orden más palabras que hablen de la guerra que palabras que hablen del amor la guerra constituye una situación excepcional el amor es más veces que no un hábito no sé decir como tú dirías este plato esta olla esta sartén me verás llevando el platito debajo de la taza de café antitular cuando se trata de la sucupe pues la suiteaza quien sabe pero conozco bien esta granada conozco bien el nombre y la categoría de cada uno de los tanques se identifica inmediatamente el amor que siento por el enemigo y también es esto una manera es decir la mirada es una manera dentro de las comunicaciones de decirse voy a perseguirte hasta la muerte y no es voy a perseguirte hasta la muerte el significado que va detrás de cada significante en el amor no decimos pero este presente que es ahora va a perseguirte paterizándose parecido impercepto a nivel sonoro eternamente y te acordarás de mí y espero que te acuerdes de mí y espero cambiar para siempre tus concepciones de ciertas palabras de ciertos sentires todo esto cambiará cuando pongamos en práctica el lenguaje mentalizado y cuando por consecuencia te parezca justo que por su primer inmenso como con los titanes castiguemos a todos aquellos cuyos razonamientos vendrían a remover las murallas del mundo y del cielo borra el sol todo esto cambiará cuando borremos del cielo a new life could begin by building onto the desires which newer lesson has generated but which it has been a never to satisfy frase equilatera decadencia cadencia neutra frase escalena cadencia mayor cadencia menor después de todo he abandonado el domicilio conyugal he tenido esta idea imagínate unos disturbios sin final unos disturbios eternos imagínate una revuelta eterna que no se acabe nunca que no se acabe nunca sería algo así abril es el mes más cruel criando lirios de la tierra muerta mezclando la memoria y el deseo removiendo mediocres raíces con lluvia primaveral el mes de los principios es octubre intacta emoción nefelibata castigando soñando ejemplares y absolutas restauraciones al ser humano otorgando fuego el equivalente a la nada las aves al deseo a al deseo democrática poemas legitimidad elija usted entre de la dos no se acabe nunca no se acabe nunca y aquí su acta de lo diputado tómelos usted y aquí su vuelo en clase business tómelos usted y aquí su acceso al salón B del aeropuerto Paris-Orly tómelos usted etc. cuántas injusticias involucradas en la escritura de este poema supuestamente woke tampoco soy o diputada así que no sabemos cuántas de estas injusticias han sido realmente cometidas pero acaso la verdad fue nunca la importante hagamos del lenguaje un arma para construir mentiras la primera mentira es clasificar los hechos que aquí se desvelan de excepción la excepción habrían de ser el resto de días sí sí nos encontramos en una situación excepcional nuestras vidas cómodas aparecen sostenidas por los hombros de tantos muertos de hambre que deambulan por nuestras calles los hechos aquí desvelados no son una revuelta anticapitalista lol más faltaría de eso ya no hay pero este momento vital de las calles ardiendo no habría de ser excepcional no no pues no es esta la verdadera guerra o la verdadera revuelta la verdadera revuelta se libra todos los días leyendo usted el libro usted participa de esta gran guerra elige tomar parte ¿parte por quiénes? en fin parte por quienes leen que son en definitiva quienes no hacen nada tampoco ¿qué cambia usted leyéndome? ¿qué componente del mundo modifica usted leyéndome? ya que está podría masturbarse poco me importan sus genitales seguir leyendo esto y masturbarse podrá comprobar si desliza los dedos entre algunas páginas que la visión externa que puede proporcionar una tercera persona de los dedos entre páginas levantadas de un libro se parece mucho a los dedos entre los labios de ya sabe ya sabe digamos cierto pudor la decisión participar de esta gran guerra fue bien impúdica tengamos cierto pudor ahora no planteo alternativas faltaría más ¿quién te crees que soy? no te voy a sugerir al que hagas nada no planteo alternativas faltaría más no planteo alternativas no planteo alternativas no planteo alternativas no creo en las alternativas creo que todo es de una manera así como debe ser siempre hasta que el juego se extingue y alguien empieza un nuevo fuego en el primer instante o en los motores del avión alguien empieza un nuevo fuego y pensar a esa persona acaso que será en un futuro de quienes nos sobrevivan hasta ver como ese fuego se extingue no planteo alternativas no enciendo fuego faltaría más yo no soy la autora de este poema este es el lenguaje militarizado el silencio no tengo absolutamente nada que deciros y por eso y ahí la respuesta el silencio yo no soy la autora de ninguna de mis palabras constatando la ausencia de interlocutores válidos y la presencia no obstante irremediable de sus firmas procedemos la lectura final de las condiciones y en un gesto significativo apuntamos simultáneamente nuestros índices el mío sobre mi sien el suyo sobre su sien y esto es justo pues yo no me he atrevido a ser juez y he escogido palabras otras que las mías para hacerlo ¿en qué me voy a desdecir? en ningún momento hubo la retención de escribir una poesía urgente no empecemos al menos no así a acusarnos al trabajo plantear posibilidades no hice esfuerzo de acudir el interés de un libro así es mostrar la ausencia de interés en un libro así ya nos escriben libros buenos santificado sea tu nombre voy a desdecir todas las palabras ya dichas santificados el cuerpo poético santificadas serán repeticiones mañana dejarán de arder las calles la revuelta infinita se revelará como una ilusión caerá el más seco de los silencios y seremos todos obscenamente conscientes de que ningún desgraciado se atreverá a hacer de esta ciudad una tierra valdía ningún desgraciado al menos no así firma este libro no habrá cumplido su función hasta que sirva como lumbre encendiendo un fuego en alguna barricada en otra ciudad infinita entonces todo esto estará justificado pero nadie se atreverá que vuelvan a empezar las revueltas de octubre desde los principios bravo bravo elisabeth ella es elisabeth duval muchísimas gracias ha sido una maravilla escucharte leer este último anexo realmente ahí ahí está la puerta muchísimas gracias gracias a todos los que nos seguís y ahora vas a firmar algunos ejemplares para que también si hay alguien que quiere tener ya su libro firmado por elisabeth no nos lo pueda pedir pues muchas gracias ay quien ha venido gracias gracias gracias